Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, soy mi extuber 566 y hoy les traigo un arco, un arco con un blanco ahora lo vamos a armar y vamos a hacer unos cuantos intentos para dispararle así que, vamos allá bueno, este es el arco que trae el paquete y este arco vino directamente de la cabalgata de los reyes en Madrid, si no me equivoco me lo trajo una amiga mía, que la verdad la quiero mucho y bueno, vamos a armar el blanco bueno chicos, como vieron la parte así a la agilizada, armé el arco, más bien dicho el blanco y ahora vamos a dispararle nos vamos a equipar a ver, esto por aquí mi boca de carcava así el arco aquí ah no, lo tenía al revés ahora cojo las flechas que según la película van en el carca como la de Robin Hood y bueno vamos a hacer el primer intento bueno chicos, hagamos el primer intento vamos allá oye, puedes mirar la cámara para allá y el primer intento número 9 les presento caballeros a internet a mi youtuber 566 es el mejor claro de la historia bueno mi gente ahora vamos a hacer el segundo intento como el primero lo vieron es el nuevo vamos al segundo acabo de ver que está saliendo humo por allá parece que están saliendo algo para eso ya es otro asunto y vamos a la flecha tiene que dar el 8 le presento al segundo mejor arquero bueno mi gente aquí vamos con el tercer y último intento este video va a ser bastante corto si lo saben así que vamos allá concentración caballeros y vamos a activar la mirilla gracias que no se los dije perfecto probablemente no se vea no sé si se alcanza a ver ah no, no está bloqueada para el pecho bueno caballeros eso ha sido un intento fallido así que intentemos la nueva por favor tenemos otra oportunidad así que vamos a hacerlo eh mira 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 ahí está ahí está toma el número 10 bueno chicos bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben si les gusta denle un buen like suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que yo hago y adiós no se pierdan 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 no se pierdan